El buen fin o el buen fin dio resultados positivos en el Consejo Municipal de Estacionómetros, toda vez que se pagó un buen número de infracciones, dijo la directora María de Lourdes Gómez refiriéndose a este punto. Los resultados positivos en el descuento en el pago de infracciones rezagadas que ofreció el Consejo Municipal de Estacionómetros con motivo del buen fin, no se hicieron esperar. Así lo dio a conocer María de Lourdes Gómez Sánchez, directora del organismo. Con muy buenos resultados para lo que es el objetivo. Definitivamente el primer día nos fue mucho mejor el viernes que el sábado, pero aún así el sábado por la tarde tuvimos también movimiento, lo cual nos dio mucho gusto porque quiere decir que la gente sí responde el llamado y aprovecha las oportunidades. No nada más para hacer compras, sino para ponerse corriente con sus adeudos y pues les agradecemos mucho a todas aquellas personas que se acercaron y hicieron sus pasos. Los resultados en cuanto a número de infracciones aún no se tienen, pero sí en recursos. Vamos a decir en el número de infracciones no, pero en ingresos que estamos hablando que el primer día pues para nosotros de Ixchonvistas son bastante buenos. Y el sábado fueron alrededor de unos 20 mil, o sea que pues ya en su malo pues son dos días, esto aquí quiere decir que la gente sí tuvimos mucho, mucho, pero mucho movimiento. Lo que fue el viernes, el sábado a mediodía, ya el sábado por la tarde pues fue un poquito menos, pero aún así sí hubo, pues te digo, muy buena respuesta por parte de la comunidad. El que se repita esta oportunidad está en manos de los consejeros. Bueno, pues eso ya el consejo lo puede considerar, lo puede pues tomar en cuenta viendo que los diputados, si hay algún programa probablemente que se, vamos a decir, creo que hay una venta nocturna, ya el consejo lo decidirá en su momento. Y pues nosotros se lo haremos saber a través de ustedes a la comunidad para que pues en un momento de audiencia es positivo, pues ahí los esperamos nuevamente. Por lo pronto el objetivo se alcanzó.